¡Ahhh! 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 Pues vamos a ir al evento 40 Mérida, corazón. Insofante. Hola, ¿qué tal? La manda ya para Tiana. Tamara, anda acá con un vestidito blanco. Una sonrisita pispireta. Unos aretes, pues... bastante acá. Vestilachos. La Garra y Tamara van a hacer el comercial de la rubia superior. No, van a hacer el comercial, el video de Morbo. Son dos viejas. Sí, somos de Tiana. No, no van a llamar. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí están los artistas. Nosotros estamos allá. Sí, bueno, queremos ser la primicia de que hoy Tamara, sí, hoy, hoy presenta sus nuevos senos. Tamara se ha operado el busto y hoy lo presenta. Sí, pero está demandando al doctor de Villar porque le quedó un seno más grande que el otro. ¿Por qué no se cuenta? Bueno, hay muy mal. ¿Alguna pregunta? Creo que puesta, me parece que puesta. Perdón, ¿que dónde está la tanga? Pregunta la prensa. Si vino, ¿dónde debe de estar? Muy bien, resuelta la pregunta. No, así no se puede, con permiso. Hola. Es difícil ser guapo. Es muy difícil cuando las mujeres te desean. Pero bueno, para esos momentos de angustia, me están persiguiendo, jalando, pellizcando las nalgas. Siempre tomo superior. ¿Por qué? Ya estoy conmigo. ¿Por qué es lo único que hay? Sí, nena. Sí, bueno. ¿Qué nos invitaron? Mi mejor amiga le dicen la mosca mayate. Ay, sí, soy su mejor amiga y hoy vamos a ser lesbianas las dos. Vamos a hacer un acto lesbico el día de hoy. ¡Ah, no! ¿Eres mayor de edad? Porque eso ya estuvo muy acá, eh. Soy mayor de edad. Hubo público que se quejó. ¡Excelso! ¡Buenas noches Mérida! ¡A todos les más! ¡Ahhh! 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 ¡Bien aka! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal!